¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y hoy estamos acá con el Aoli. Hoy te traje algo en lo que... capaz me odias un poco. ¡Sí, me has traído a sufrir, ya lo veo! Sí, sí, te traje a sufrir porque esto es un obi que se llama Obi de una sola vida, así que creo que el nombre te dice lo que vas a tener, ¿no? Una sola vida, me está diciendo que si me muero, ¿me morí? No, no, no. No es que si te moriste, moriste, sino que si te morís, reapareces en el principio. Da igual que estés justo ahí llegando al final, apareces otra vez acá. Sí, definitivamente me has traído a sufrir. ¡Sí, un poquitito! Así que chicos, dejen like por el sufrimiento de la... Así que, ¿estás lista para empezar esta carrera? Ah, ya, no, no, tú ya has empezado, por lo que veo. Ah, que es una carrera, no sabía que estábamos compitiendo. No, 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 es una forma de decir, es una forma de decir, pero no te voy a hacer carrera porque la verdad es que yo este ya lo jugué alguna vez, entonces... ¡Eso es trampa! Claro, tendría mucha ventaja, así que no, carrera no es. ¡No! ¡No! ¿Te caíste? ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! Ahí está, ya ha llegado, ya ha llegado. Es que me hice la graciosa de saltar a la del medio. Digo, voy a saltar mejor a la de aquí, ¿sabes? Aunque no sé que es peor. Acá por el rojo. Ah, no me creyó. Me quedé como por el rojo. Ya iba a volver atrás para irme por el rojo, ¿eh, valiosa? Sí, te vi yendo para atrás y era como, ¿por qué vuelves si no se murió? Dije, yo qué sé, digo, a lo mejor de repente se abre aquí un boquete y me muero. Cuidado ahí con... ¡Ay, que casi tocas lo rojo! Yo también tengo miedo, ¿eh? Sobre todo desde lo de la bola. Para aquí hay que tener cuidado. Lo bueno es que acá ya esto no es tan difícil. ¡Ey! Te digo, no pensé que fueras tan buena en el lobby. Te estoy ganando. Pará, acá. Pará, porque para que no nos caigamos es este. Yo desde que me dijiste lo del rojo, cada vez que me digas algo más tú primero, ¿eh? Ya no me espiro. ¡Ah, trampa! ¡No, no! ¿Qué pasa? Que el agua es atido. ¿Yo sabes qué quiero ver? Si llegas al final o te rendís antes. Yo creo que no. Porque ya he muerto demasiadas veces. Yo creo. Y tú dices que apenas estamos empezando. Yo creo. Yo pensé que ibas a decir, no, no, no. No, yo esto lo paso bien. Y de repente... En plan pro. Y me pongo las gafas negras en plan... Sublime. Siempre el tablón. No toques el agua. Agua mala. Espera, este no mola nada, ¿eh? No, cuidado con este. No toques el láser. Y encima está subida. No te quiero ver explotar, ¿eh? Quiero que lleguemos al final. A ver si lo logramos. Llegaste. Ahora cuidado con este, que es peor. Falta todo eso. Tú primero. A ver, dale. ¿Desde dónde saltas? Desde ahí, sí, más o menos. Cuidado de no irte muy adelante, pero vas bien. Ahí está. Ahora sí que me puedo poner las gafas de pro. Sí, pasaste el nivel ese. Ese nivel igual es difícil, ¿eh? Yo muchas veces morí en ese. Es que yo como te digo... Uy, uy, uy. No, no morís en ese. Casi me caigo. Espera, ¿cómo subo? No puedo subir. Subí primero al otro. Primero al chiquitito y después al S. No puedo porque soy muy alta y no me deja esta cosa. Casi te caes. Casi me caigo, ¿eh? Estuviste a nada de caer. Ahora saltar de arriba, arriba y listo. Ahí está. ¿Esto que son sombreros? Sí. Estamos yendo por sombreros. No preguntes. Vos solo... Corre. Corre, perra, corre. Tenemos que pasar por acá. ¿Vos y yo o vas vos? No me gusta. Betu, esas bolas se mueven. Ya te digo, porque no sé. No, están quietas. Pero no te gustan porque son redondas y te caes, ¿no? Tengo miedo. Y encima no se ve bien porque cuando saltas hay como un techo y no se... Uy, no he pasado. A ver. No puedo creer. Se lo juro. Pensaba que no le iba a pasar. Este es fácil, este es fácil. Sí, sí. Este no estuvo mal. Este también. Yo prefiero que vayas tú primero. Por si te mueres que te mueras tú. Mira, ¿qué crees? ¿Pareces sushi y a la vez algo con el logo de Roblox? Claro, lo que te iba a decir yo es como el logo de Roblox en cápsula. En sushi. Ufa. ¿Y acá? Creo que hay que ir por lo verde, pero no sé. Sí, sí, sí. Hay que ir por lo verde. Cuidado, ¿eh? Con cuidado porque acá... ¡Ah! Y además que estamos lejos. Como te ha que pasar desde el principio es que me muero. No, y además con lo que brilla eso. Te quema los ojos cuando intentas pasarlo. ¡Uh, uh, uh! Espera, ¿cómo vamos a pasar esto? Eh, saltando. ¿No hay un botón de quitar láser? ¿Hola? No, tendría que estar igualmente, ¿eh? O sea, sería bastante útil. ¡Vamos! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Vamos! ¡Sos re pro! A ver, si pasás este hobby ya está. Te recibís de super pro en los hobbies. ¿Sí? Sí, te doy yo la condecoración. Y acá tenemos que ir por la misma. Pero tú eres muy pro, Lina. Tú eres muy pro. Bueno, a ver, más o menos, ¿eh? Tengo mis días malos. Yo me he muerto ya como cuatro veces y tú ni una. ¡Ay, ay, ay! Cuidado con esto porque es complicado. ¡Dale! ¡Ah! ¿Por qué me senté? ¡No! Y ahora... ¡Uh! Muy bien. ¡Dale! Cuidado, no te sientes menos mal. Vale, tú vas por ese y yo voy por este. Ok. Acá hay un camino rojo y otro... Yo por las dudas iría por el verde, aunque es más difícil. Porque está en verde. Ve tú primero, ve tú. A ver, por acá... Es que creo que esa es la trapa. Es como el cuento de caperucitas rojas, ¿sabes? Sí, tipo... El camino largo, el camino corto. Claro, te ponemos este camino corto, pero realmente no se puede pasar o algo así, ¿viste? Se tiene alguna cosa al final que no permite que pases... ¿Qué? Si quieres, puedes volver atrás y lo compruebas y me cuentas... No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Créeme, créeme. Ay, ¿qué tal? No quiero... Es que imagínate morirnos ahora. Yo creo que si nos morimos ahora, retiro todo, ¿eh? Y ya está... Es que llevamos avanzado un montón. Yo siento que el principio está como far away. No, es que lo está, es que lo está, ¿eh? O sea, está bastante lejos el principio. Pero no pasa nada porque pasamos otro. O no, espérate. Sí, pasamos otro. Oh, esto te esco un poco ciego, ¿eh? Sí, sí, un poco. Pero se ve, se ve. Venga, tú primero y si te apures te molestas. Voy. ¡Uy, uy! He caído casi en lo amarillo. No lo has visto, pero he caído casi en lo amarillo. Acá, para bajar, no hace falta que salte. Bueno, ya salte. Por si acaso. Ahí estamos. Muy bien. ¡Uy! Otra vez me pasó lo mismo. Te vi, te vi, te vi, te vi. Dijiste, Ela está muerta. Eh, ¿what? Esto sí me da miedo. Creo que esto hay que pasarlo rápido. Nos vamos a quemar los pies. A ver. Sí, puedes pasarlo. Es seguro. Pero, pero, pero yo no soy rápida. No, no pasa nada. No pasa nada. Creo que no hace nada. Que es solo un efecto. ¿Por qué yo soy? Para, cuidado, eh. Ya, tírate tú primero. Ok. Creo que lo suyo es no caer en lo verde, ¿no? Sí. Ahora no hay que tocar lo verde, eh. ¡Uy, uy! Salte muy bien. Lo vi. Estoy muy asustada, Lina. Te veo, te veo. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡No! Estábamos al lado del final. Espera, espera. No te vayas. Te estoy viendo. ¿Me ves? Te estoy viendo. El juego ha tenido, parece que un bug, y me ha dejado donde los papeles sanitarios. Si me esperas, llego. Te espero, te espero, te espero. Vale. Ya estoy donde morí. Ya estoy donde morí. ¿Qué estás? Dale. Tú puedes, tú puedes. Ahora no voy a hablar porque estoy súper concentrada. Sí, sí. Lo noté, lo noté. Se sentía hasta acá la concentración. Sí, eh. La tensión. Sí. Estoy hasta no tocando los bordes. ¡Lo pasé! ¿Lo pasaste? Sí. Estoy en unas cosas negras. Acá hay que ir por lo negro, ¿no? Sí, cuidado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, nada, déjalo. Tengo miedo. Ahora da igual el color. ¡Te estoy viendo! Creo que es el amarillo. Espera, ya te digo. Me acerco y te digo. Porque para esto tengo miedo. Morirte tú. ¿Eh? Que a lo mejor, digo, intentas morirte tú. No, ¿te imaginas? No, creo que es el amarillo. ¿Segura? Sí, 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 segura. Vale, vale. No me muero. ¿Viste, viste? Estamos al lado. ¡Ela, vas a lograrlo! ¿Soy la primera en tu canal en lograrlo? Dime que sí. No recuerdo. Si te digo, te miento. Porque hace como un año que no juego a esto, pero... Vale, pues yo en mi mente voy a pensar que sí. Que soy la más pro. ¡Eh! Espera, espera. Ya llegás, dale. Ya llegás. Ya llegás. ¡Sí! ¡Guard de Champions! Y esta con los elefantes y el gnomo. ¡Ah! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! No vamos a decir que ha sido gracias al bug del juego, pero hemos ganado. No pasa nada. Ganaste y eso es lo que importa. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Quiero que todos ahora comenten emojis y aplausitos, porque la se lo merece. Un aplauso. ¡Es la que llegó! ¡Lo logró! ¡Cumplió el desafío! Así que no olviden dejar su like y suscribirse a su canal también, que lo tienen en la descripción. Va genial, amor, en sus videos también. Y ahora sí, les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.